La Secretaría de Integración y Desarrollo Social del Departamento de Caldas entrega un balance de los proyectos en el municipio de La Dorada. El Secretario de Desarrollo e Integración Social del Departamento realizó una reunión con algunos representantes de medios de comunicación, alcalde de La Dorada y funcionarios de la Administración Municipal, con el fin de mostrar los proyectos comprometidos por parte de la Secretaría para mejorar la calidad de vida de los doradenses. El encuentro que hemos tenido el día de hoy con los periodistas ha sido, por un lado, para agradecerles por todo el apoyo, porque realmente todos los medios, yo no puedo aquí hacer distinción de alguno, todos de una u otra forma han sido un apoyo muy valioso para la gestión desde la Secretaría y desde la misma gobernación y poder compartir un almuerzo en esta temporada ya navideña. Por otro lado, compartirles las gestiones que se vienen realizando en favor del municipio. Son más de 3.000 millones de pesos que desde mi Secretaría hemos podido poner en el municipio de La Dorada, bien sea para atender adultos mayores, para temas de infancia, para personas en situación de discapacidad, empoderamiento de mujeres, fortalecimiento de juntas de acción comunal, campañas de prevención de violencias, fortalecimiento de grupos, parches, núcleos juveniles, prevención del reclutamiento de menores y del consumo de sustancias psicoactivas, construcción de un centro de atención al adulto mayor en el barrio Las Ferias que iniciará ahora en enero. Entonces, me gusta que toda la comunidad, y ustedes son embajadores para este objetivo, que a través de ustedes muchas personas en La Dorada sepan que Jorge Tobar se debe a La Dorada y que no está aspirando a ningún cargo porque soy funcionario público, o sea, no lo estoy haciendo por ninguna campaña política, ni lo estoy haciendo ahora, sino que desde el primer día que llegué a la gobernación estoy buscando que el municipio se vea beneficiado de tener un secretario que los represente, que gestione, que jalona recursos para La Dorada. Yo creo que el primero que tenemos que resaltar es que vamos a hacer un centro vida, una construcción totalmente nueva en el barrio Las Ferias. Mi secretaría pone mil millones de pesos para que se construya un centro de atención al adulto mayor. Ese proyecto ya se firmó con el municipio, ya ordené el desembolso de los mil millones, y el municipio ya hizo la licitación y ya adjudicó a un contratista la obra. Y esperamos que en la segunda semana o tercera semana de enero se esté iniciando ya en terreno la construcción. Finalizando el próximo año estaremos inaugurando un centro de atención al adulto mayor en el barrio Las Ferias. Otro proyecto que se viene porque ya está firmado, no solo está presupuestado sino firmado, y el desembolso será en las próximas semanas, es la segunda fase de remodelación del centro Juan María Noguera, lo que comúnmente llamamos el asilo. Hicimos una inversión inicial que terminó hace unos meses, que fue remodelar el pabellón de mujeres. Ahora vamos a remodelar la enfermería, la cocina, la lavandería y las habitaciones de los hombres en el centro Juan María Noguera. Vamos a invertir 390 millones de pesos en esta remodelación. Son proyectos que ustedes podrán ver en los próximos días, en las próximas semanas, o iniciando el próximo año la obra, la construcción como tal. Vamos a tener dos centros de atención al adulto mayor muy buenos en la obra. El nuevo centro vida y la remodelación del Juan María Noguera. La Secretaría tiene siempre las puertas abiertas para todas las personas. El Facebook de la Secretaría nos pueden escribir, también nos pueden llamar a los teléfonos de la gobernación, a la línea del gobernador Luis Carlos, que ahí nos transmiten la solicitud. Pero la más fácil es que ustedes se pueden comunicar con cualquiera de los medios de comunicación. A través de este portal, a través de los medios de cualquier emisora de La Dorada, llamen, hagan la solicitud, que los periodistas siempre han transmitido el mensaje, e incluso a través del medio que hace la solicitud, le hacemos llegar la ayuda de una silla, de ruedas, de un bastón, de un caminador, de unas muletas, porque no queremos que ninguno de los que nos llaman haciendo este tipo de solicitudes se quede sin que le escuchemos y sin que le tramitemos. El alcalde César Alzate hizo parte de esta importante reunión y mencionó los compromisos mancomunados entre la Administración y la Secretaría para mejorar la calidad de vida de los doradenses. La Alcaldía y la Gobernación, liderado obviamente por Jorge desde la Gobernación y desde acá desde la Alcaldía, liderado por mí como alcalde. Vemos que se logró traer más de 3 mil millones de pesos, lograr hacer obras muy importantes como el Centro Día del Barrio de las Ferias, el mejoramiento de nuestro sitio de protección al adulto mayor Juan María Novera, el trabajo que se está haciendo con todos los centros días, con la inversión que se está llegando social. Yo creo que, pero sobre todo los sueños que tenemos, ya tenemos cerca de mil millones de pesos garantizados por parte de la Gobernación para hacer el CAIPE, el sector sur de la ciudad que va a quedar en la escuela donde era antes, la Escuela Caldas. Y mucho sueño, más que sueño, muchos proyectos que estamos ya rayando y llevándolo a fase 3 para que estas obras que se deben hacer en el municipio, pues tenga el beneficio de la gente y con inversión obviamente del departamento y de la Alcaldía. Reconozco en Jorge un hombre que tiene el corazón en la dorada, que hemos trabajado en forma mancomunada, a pesar de la diferencia, porque para nadie es un secreto, que fuimos opositores políticos en la elección pasada a la Alcaldía. Lo que hoy encuentra es la grandeza y la responsabilidad que ambas personas tienen para desde sus cargos institucionalmente hablando, sacar recursos, hacer esfuerzos, unir compromisos para poder que se haya beneficio para nuestra gente. Jorge, estamos trabajando en el CAIPE, en la zona sur. Estamos también haciendo la UAI, el Centro de Atención para Discapacitados. Tenemos también un proyecto muy importante, es la mejora del Centro de Atención del Adulto Mayor, cerca de 400 millones de pesos para volverlo el mejor centro de atención de adulto en el departamento de Caldas. Vamos a trabajar también, le dije yo a él, que pusiéramos en la agenda el tema de atención al menor infractor, a aquellos jovencitos que en cierto grado el bienestar familiar los tiene que llevar a un sitio de prevención precisamente para formarlos y hoy están en un cierto hacinamiento que necesitamos mejorar las condiciones para que ellos se puedan mejorar, construir su proyecto de vida. Entonces, hay muchos proyectos, además de eso, en lo del malecón, bueno, muchos proyectos de obras de infraestructura que en estos dos años vamos a empezar a trabajar ya en las ejecuciones, porque hemos venido planteando, planeando, estructurándolo, llevando a fase 3 como debe ser para poder conseguir los recursos. Yo no tengo el dato preciso acá y darte una cifra sería un error, pero siempre los proyectos de la gobernación están cofinanciados por la alcaldía. Tuviste proyectos ahí, por ejemplo, del 30% de cofinanciación. Un proyecto, por ejemplo, como el Centro Día, tuvimos cerca de 200 millones de pesos de cofinanciación y así cada proyecto tiene, en estas etapas, una cofinanciación importante. Por ejemplo, en el Centro de Atención y de Protección del Adulto Mayor Juan Mariano Guerra, la gobernación pone cerca del 30%, nosotros ponemos el 70% de esos alimentos. Es una forma continua y permanente de colaboración mutua. Sí, el Hospital San Félix ha sido ineficiente la prestación del servicio en el sector de Purnio, Buenavista, Guarinocito e incluso el puesto de salud de las Margaritas y los Andes. ¿Qué le estamos proponiendo a él como miembro de la Junta Directiva? Recordarle al señor gobernador que la comunidad de Buenavista y de esta comunidad, específicamente la de Buenavista, pues está esperando que el puesto de salud se lo entreguen al municipio para poder desde allí empezar a prestar toda la atención del primer nivel. O por lo menos que le inviertan los recursos necesarios a este puesto de salud y la atención para que esta comunidad tenga la percepción de que hay una institución como el Hospital San Félix que está ahí presente. Desde esa fecha ahora no ha pasado nada, por eso volvemos a insistirle al señor gobernador y le estamos hoy diciendo a Jorge que él que hace parte de la Junta Directiva nos acompañe en este proceso para poder cumplir esa meta de que el puesto de salud de Buenavista y de Guarinocito sea sumida por ese salutorado. Gracias por ver el video.